Vamos a preparar estos deliciosos pancitos de avena con queso, quedan muy muy ricos y los hicimos en la airfryer pero también los pueden preparar en el horno, miren quedan esponjositos y el quesito así que se estira súper súper delito Los ingredientes que utilizamos fueron una taza de harina de avena, dos huevos, queso rallado al gusto, la cantidad que le quieran agregar, sal, una cucharadita pequeña de polvo para hornear y semillitas de ajonjolí puede ser blanco o negro como ustedes prefieran Listo, ahora vamos a empezar, agregan la taza de harina de avena en un bowl, en un recipiente, lo que tengan, agregan la cucharadita de polvo para hornear y sal al gusto También agregan las semillas de ajonjolí, yo tenía blancas pero si tienen negras mucho mejor, le dan un color más bonito y son más nutritivas, tienen más propiedades Y listo, lo mezclan súper bien y ya podemos agregarle el queso rallado, agreguenle bastante quesito, puede ser un queso bajo en grasa, le agregan también los dos huevos y lo mezclan muy muy bien Recuerden que deben integrarse muy bien esos ingredientes con un tenedor y después cuando esté más consistente, así como se ve en la imagen, lo podemos entonces amasar ya con las manos Y al obtener esta textura, ya podemos hacer las bolitas, el tamaño es mediano más o menos aproximadamente y las decoramos con las semillas de ajonjolí, esto le da también un toque más crunchy Ya luego las llevamos a la air fryer, a una temperatura de 180 durante más o menos 25 minutos, ustedes lo van revisando para que no se les vaya a quemar Y miren el resultado, quedan deliciosos, suavecitos por dentro, crocantes por fuera, se les siente el sabor a avena, a queso, son espectaculares